Y mire, esta noche aquí en el estudio de Ahora Noticias recibimos a Maritza García Padilla, ella es jefa de la Oficina de Cultura del Agua de la Comisión Estatal del Agua, quien viene nuevamente a hacernos una invitación sobre ahora un segundo concurso de reciclaje que organiza esta dependencia. ¿Qué tal, cómo está? Qué gusto saludarla, bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿En qué consiste, de qué trata este segundo concurso? Sí, mire, este concurso está convocado por la Coordinación General de Ecología, junto con la Comisión Estatal de Agua. El tema es Econavidad, como podrá darse cuenta, bueno, en este concurso lo que se pretende es que todas las familias tlaxcaltecas puedan participar elaborando adornos o el árbol mismo o a lo mejor un nacimiento, en este tema no hay límite, solamente que sea una Econavidad. Que puedan utilizar ellos material que sea considerado basura, que pueden ser residuos sólidos como son llantas, vidrio, plástico, cartón, etcétera. Ese es el tema. Entonces, por lo que nos acaba usted de comentar, cualquier ciudadano tlaxcalteca puede participar desde niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, si es que así lo deciden, participar en este concurso, en este segundo concurso. Y la dinámica en concreto es reutilizar residuos ya que están considerados como basura o reciclables para poder hacer una Econavidad, es decir, adornar a lo mejor su casa, adornar alguna parte de nuestra ciudad o de donde viven y participar, ¿cómo registrar esta participación? Bien, ellos tendrían que grabar un video que dure de 3 a 5 minutos como máximo y lo deberán enviar a, nosotros hemos habilitado un WhatsApp que es el 246-200-7701. Lo repite, por favor. 246-200-7701 al WhatsApp, al correo electrónico m.garcia.gov.mx y consultar las bases en www.sead.gov.mx. ¿La fecha límite para el registro? Sí, es el día 18 de diciembre a las 2 de la tarde se cierra la convocatoria, ya que el concurso se llevará a cabo el día 23 de diciembre. 23 de diciembre, en la víspera de la Navidad. Así es, porque van a recibir unos premios increíbles en donde van a poder disfrutar en familia. Muy bien, agradezco la visita, ya le decía, de Maritza García Padilla, jefa de Cultura del Agua, de la Comisión Estatal del Agua y este segundo concurso. Participe usted, no deje de hacerlo. Muchísimas gracias por su visita esta noche. Al contrario, a ustedes muchas gracias. Gracias.